Muchísimas gracias, también yo te saludo con gusto. Y efectivamente en estos momentos estoy ubicado exactamente sobre la avenida de los Insurgentes, aquí a las afueras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYD, en donde se manifiestan estudiantes del CIDE. Ellos han llegado aquí a las afueras del CONACYD para mostrar su rechazo a la votación del cambio de estatutos del CIDE, el cual se estará llevando a cabo el día de hoy de manera virtual, y por supuesto señalan que con ello buscan quitarle la participación, el voz y el voto a los docentes y por supuesto también a los alumnos del CIDE. En estos momentos se está llevando a cabo un mitin, han colocado una lona a las afueras de la entrada principal y por supuesto han comenzado con algunas pintas en la puerta, en donde señalan su rechazo a las políticas del nuevo director del CIDE y por supuesto también señalan que buscan tener un diálogo con la directora del CONACYD. Esto está ocurriendo aquí exactamente sobre la avenida de los Insurgentes y nosotros por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente, no sin antes recordarles a nuestros amigos que a través de www.724.mx pueden seguir a detalle toda la información, todo lo que ocurre desde las calles de la ciudad de México y el mundo. Nosotros por supuesto vamos a seguir informando. Muy buen fin de semana para todos.